Hoy vamos a preparar un pollo al horno con patatas. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Un pollo entero cortado, 4 patatas, un vaso de vino blanco, una ramita de romero, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Primero pelamos las patatas con un pelador. Una vez peladas, cortamos a rodajas de 1 cm de grosor y reservamos en un plato. Seguidamente, en una fuente de horno, agregamos un chorro de aceite de oliva. Distribuimos las patatas a lo largo de la bandeja. Es como hacer una cama de patatas. Agregamos un poco de sal y colocamos los trozos de pollo sobre la cama de patatas con la piel hacia arriba. Salamos cada trozo de pollo por ambos lados. Agregamos pimienta negra molida al gusto. Y esparcimos el romero. Vertemos el vaso de vino a lo largo de la bandeja de horno. Y colocamos en el horno precalentado a 200 grados con calor por arriba y por abajo durante 30 minutos. Pasado este tiempo, abrimos el horno. Esperamos a que salgan los vapores y con mucho cuidado, para no quemarnos, sacamos un poco la bandeja. Y con unas pinzas, damos la vuelta a los trozos de pollo. Metemos de nuevo la bandeja y cerramos el horno. Y mantenemos a 200 grados durante otros 30 minutos. Pasado este tiempo, volvemos a abrir el horno, sacamos la bandeja con cuidado y comprobamos que el pollo está en su punto. Con la ayuda de una paleta y unas pinzas, servimos el pollo en un plato. Y colocamos las patatas como guarnición. Esta receta y muchas más en recetasdiarias.com